Este viernes la Central Sandinista de Trabajadores realizaron un encuentro con dirigentes nacionales de Zona Franca para discutir y pedir la petición que el techo del valor del IR sea descongelado, ya que muchos de los trabajadores de Zonas Francas han renunciado debido a esta situación. En los diferentes sectores económicos y productivos y laborales del país, uno de los temas principales que se nos ha planteado, que se nos ha demandado, es el tema relacionado al IR, el tema que establece en la ley de concertación tributaria, la exoneración del IR al salario de los trabajadores, equivalente a los 100.000 córdobas acumulados anuales. Sin embargo, es importante dar a conocer lo siguiente. Diferentes sectores de la economía, tanto trabajadores como empresarios, en este proceso de diálogo permanente y sostenido que hemos avanzado, si nos han expresado la preocupación de este punto relacionado al IR por lo siguiente. Los salarios de los trabajadores, en este caso de Zona Franca, pero que no es un problema solo de Zona Franca, nos estaban informando que de los 132.000 trabajadores que existen en Zona Franca, producto del diálogo, producto de la concertación y de los acuerdos tripartitos que han generado condiciones de inversión y generación de empleo, más del 50% de los trabajadores ya están afectados por el IR en sus ingresos. Hay que recordar que la aplicación del IR se está estableciendo no al salario mínimo nominal, sino que se está estableciendo a todos los ingresos que significan los componentes del salario de los trabajadores. Léase también horas extras, léase vacaciones, léase bonos incentivos, horas extras, etc. Entonces, la grita de los trabajadores en estos momentos es que ese plus esfuerzo que se está haciendo en el trabajo, en la producción, efectivamente es un ingreso que no lo están percibiendo y nos decían, por ejemplo, trabajadores de la Zona Franca, que en un rango de 700 Córdobas a 1.500 Córdobas es la cantidad que se les deduce en IR a esos más de 50.000 trabajadores ya en la Zona Franca. De tal manera que el reclamo es, la grita es, la demanda es, bueno, ya hay Roberto, estamos trabajando, estamos haciendo un plus esfuerzo, pero no estamos viendo los resultados. Nosotros lo que estamos viendo es que son otros los que se están quedando con el esfuerzo que estamos haciendo. Y eso nos está generando preocupación porque ya nos está provocando, ¿verdad? La inestabilidad laboral. ¿Qué queremos decir con eso? Que producto entonces de esta afectación en los ingresos de los trabajadores con la aplicación del IR, los trabajadores están inmigrando, los trabajadores están en un grado de rotación de empresas a empresas, los trabajadores están renunciando, los trabajadores nos están planteando entonces que ya esto afecta la estabilidad laboral en las empresas y los empresarios mismos nos han planteado esta preocupación. Es en ese sentido entonces que la campaña nacional de sensibilización de la Central Sandinista de Trabajadores a lo largo de todos estos meses en este tema del IR ha apuntado, y debemos de hacer la pertinente aclaración, a que no es una campaña para el no pago de impuestos. Los trabajadores pagan impuestos en su salario, los trabajadores pagan impuestos en su consumo, los trabajadores pagan impuestos en sus servicios básicos. De tal manera que lo que aquí estamos planteando y ha venido planteando la Central Sandinista, a nuestro gobierno y a nuestro presidente, es que creemos que debe haber una revisión de la ley de concertación tributaria para que se aplique, y lo hemos sostenido siempre, medidas y políticas graduales para que incentiven la economía, para que en ese sentido se apliquen políticas y medidas tributarias o de impuestos equilibradas, que incentiven la producción, que incentiven la economía, que incentiven el trabajo, que incentiven entonces el salario de los trabajadores. Es por esa razón entonces que esta preocupación se pega con la preocupación del alto costo de la vida, del incremento de los precios de los productos de la canasta básica. En los ingresos de los trabajadores entonces hay aplicación de impuestos con el IR, hay alto costo de la canasta básica y hay pago a la seguridad social, porque se incrementa también el pago de la seguridad social. De tal manera entonces que esos ingresos que con los que pudieran costar los trabajadores para cubrir estas otras necesidades, son carencias que les están haciendo falta, y esa es la grita, esa es la demanda. Y en esta campaña de sensibilización, los trabajadores de Zona Franca han desarrollado una iniciativa de levantamiento de firmas. Tenemos en nuestro poder en este momento 10.000 firmas que nos han traído los trabajadores para respaldar la petición que la central sandinista ha anunciado y ha empujado de que el techo del salario de los trabajadores anual que está en la ley en 100.000 Córdobas se eleve a los 200.000 Córdobas para poder en ese sentido ser exonerado del impuesto del IR. La gente nos reclama y nos dice ¿cuál es el chiste? Entonces si hacemos un mayor esfuerzo, la verdad de la cosa es que al final no ganamos nada, no nos queda nada. En ese sentido entonces también el sector empresarial nos ha manifestado su preocupación y su inquietud porque al generarse alta rotación de la fuerza de trabajo, al generarse renuncia de los trabajadores para ir a buscar otras oportunidades o al emigrar el trabajador fuera del país por falta de incentivos salariales, eso ya está generando afectación entonces en la dinámica productiva de las plantas productivas de Zona Franca. Y es por esa razón que también hemos llegado a un acuerdo en conjunto tanto el sector empresarial, los trabajadores y la central saninista de trabajadores de por un lado presentar esta propuesta al gobierno central, al presidente de la república de que se revise la ley de concertación tributaria y se eleve el techo en el salario de los trabajadores a 200.000 Córdobas anuales. Segundo, estamos solicitando que se convoque de manera extraordinaria a la mesa tripartita de Zona Franca para efectos de que revisemos entonces en este momento cómo está la situación de la generación de inversión, la generación de empleo, la campaña contra la pandemia y el COVID y este tema del IR que ya está siendo un tema de preocupación tanto de los empresarios como de los trabajadores de Zona Franca. Por tal motivo entonces esta mañana estaremos recibiendo el respaldo de la firma de los trabajadores de Zona Franca acompañando la propuesta de que se eleve el techo de los 200.000 Córdobas de los 100.000 Córdobas que establece la ley a 200.000 Córdobas que es la propuesta que se está haciendo en el marco del esfuerzo del diálogo nacional que ha convocado nuestro gobierno para que podamos fortalecer el esfuerzo de mantener la paz, la estabilidad, la recuperación económica y el crecimiento económico del país. Vamos a recibir la firma de los trabajadores. Gracias, gracias, gracias. Ya está rebasado en los diferentes sectores prácticamente en el caso de Zona Franca es muy representativo que más del 50% de los 132.000 trabajadores ya están siendo afectados por el IR y en ese sentido entonces hemos tomado la iniciativa y la campaña de solicitar que se revise el artículo pertinente a lo establecido en el IR para los trabajadores y que se sube el techo salarial acumulado anual de 100.000 a 200.000 Córdobas. Quiero dejar claro una vez más que nuestra campaña en ningún momento está asociada a estar negativamente llamando a no pago de los impuestos. Nosotros lo que estamos diciendo es los trabajadores pagan impuestos en salario, pagan impuestos en consumo, pagan impuestos en servicios básicos. Lo que sí creemos es que se necesita entonces estimular la economía, estimular la producción, estimular la productividad, estimular los salarios de los trabajadores para que tengan también mayor capacidad de consumo, para que tengan mayor capacidad de compra en el mercado nacional. De tal forma pues que esa es la propuesta y en ese sentido entonces esperamos que nuestro gobierno central y el presidente recepcionen esta iniciativa de los trabajadores. Atamos la cifra, ¿verdad? Pero es llamativo que más del 10% si los empresarios nos estén indicando que ya esos porcentajes ya andan resultando de la movilidad de las fuerzas de trabajo entre otras cosas a consecuencia también de este problema, de esta situación también de la aplicación del IR. Bueno, mi nombre es Edwin Javier Hernández, vengo del sector de la maquila de la empresa Hansai Internacional donde abarca a más de 4.500 trabajadores. El detalle es con el IR que los trabajadores ya no aguantan más la situación porque ha venido aumento de salario desde el 2008 con los acuerdos tripartitos, pero lo que sucede es que el techo del IR se ha congelado por varios años más. Ese no se ha movido, el salario sí se ha movido, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay aumento de salario estamos llegando al techo del IR. Hacemos horas extras nos quitan bastante. Nos pagan incentivos nos quitan, salario nos quitan. Entonces, prácticamente, ahorita en enero hubieron 3 salarios. Vacaciones en el mes más las 2 catorcenas. Entonces, eso fue una gran cantidad a la que le quitaron a los trabajadores. Hacen horas extras igual. Va de 700 Córdoba hasta 1.500 Córdoba un trabajador el cual tiene un salario mínimo. ¿Verdad? Es exagerado. En diferentes empresas hay algunas empresas que quitan más y otras empresas que quitan menos. el cual no sabemos porque sabemos muy bien de que hay una tabla sobre el IR. ¿Verdad? Pero el techo no se ha movido y es lo que nosotros planteamos porque nosotros somos la voz prácticamente cantante de los trabajadores de base los cuales no pueden estar aquí. Si usted hace una entrevista a un trabajador de Zona Franca su malestar está en la cuestión de lo del IR. Entre más horas laboramos más nos quitan. El aumento de salario nos quitan. Si lo vemos desde el punto de vista el salario mínimo está creciendo ¿Verdad? Pero sube también la canasta básica sube el IR el combustible sube entonces son muchas cosas prácticamente el que tiene que pagar los platos rotos es el trabajador. Nosotros no estamos diciendo que no se nos quiten pero que por favor se mueva la el techo del IR porque lo tenemos de 100.000 Córdoba nosotros estamos pidiendo que se aumente por lo menos a 200.000 ¿Verdad? Como mínimo porque ya van varios años que si no aumentan el salario pero el techo del IR queda estancado ahí. La cuestión de la gente que renuncia en el sector de la maquila es bastante elevado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen ¿Y ahí para qué voy a estar haciendo horas extras? ¿Para qué me van a estar pagando? Mejor me voy al sector informal para no pagar esa cantidad de dinero que me están quitando a mí ¿Verdad? Entonces ¿Cómo podemos podría ir más o menos donde yo laboro son 4.500 a 5.000 trabajadores? Ahí hemos tenido por lo menos un desbalance de un 30-35% ¿Verdad? Entonces si estamos así vamos a llegar a un punto que ya no van a haber trabajadores en la zona franca se va a disminuir y al disminuirse no vamos a cumplir con los pedidos y nos van a quitar y nos vamos a quedar en el centro. Sí ha afectado bastante sí ha afectado porque al irse se van a operar operarios de operaciones clave ¿Verdad? cosas que tal vez ya tienen años de estar trabajando pero al ir tocando esta situación ellos renuncian y preparar a otro trabajador nuevo lleva una cantidad de tiempo.